Hola mi gente, bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Armando Doni y este es mi canal Tecnodiversión. En el día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos nuevos. Al menos les prometo que les voy a hacer un video una vez a la semana y en dependencia de la aceptación que tengan los videos, entonces les podré hacer más. En la sección se va a llamar Decide Tú. ¿Y por qué Decide Tú? Porque ustedes van a tener la posibilidad cuando termine este video yo les voy a decir en qué área me voy a encontrar. Por ejemplo, hoy en este video me encuentro en la ciudad de Miami porque es la ciudad donde vivo pero lo mismo me puedo encontrar en Orlando, Florida donde están los parques de Disney World me puedo encontrar en otros países. Van a tener la posibilidad de conocer otros lugares interesantes, lugares espectaculares y lo van a conocer desde un carro. Es uno de los lugares más importantes que tiene la ciudad de Miami y va a ser con respecto al Aeropuerto Internacional de Miami. Es uno de los aeropuertos más famosos del mundo. En este momento nos encontramos en un expressway, este expressway se llama el expressway para el metro y entonces vamos a coger para Liz. Vamos a ver si nos van a ver un avión pasando en este momento para que vean los miren el avión que belleza lo cerca que estamos pasando ya, llegando al Aeropuerto Internacional de Miami y así van a ser los videos a partir de hoy, por lo menos como les dije anteriormente, un video en el canal semanalmente. Y así aprovecho y puedo conversar con ustedes más, es que si han visto mis videos, no he tenido mucha posibilidad de conversar con ustedes pero ahora en adelante va a ser así más y se vienen muchas cosas nuevas para este año. Así que vamos a comenzar, ahora voy a virar para que ustedes me conozcan y me vean, los que no me han visto en mis videos. Aquí estoy yo, saludos de nuevo y bueno, así va a ser de ahora en adelante. Vamos a hacer un video, por lo menos una vez a la semana para que ustedes me conozcan, comenten abajo en la cajita de descripción cuando entran a ver el video, si no conocen mucho sobre YouTube. O los que conocen saben, pueden comentar abajo para que me digan lo que quieren. Vamos a cambiar la hora para que ustedes puedan ver la belleza que tiene este Aeropuerto Internacional de Miami. Ya estamos muy cerca a entrar ya al Aeropuerto Internacional de Miami. Aquí como ven en esta señal, te señala que ya estamos, esta es la entrada al Aeropuerto Internacional de Miami, ya tienen que cogerle esta carretera para entrar. Entonces ya aquí también está recta acá, quiere decir que si son de otras ciudades y no saben a qué hijo le enseña ya que ahí está para rectar el carro. También pueden llegar a este Aeropuerto Internacional de Miami, pueden llegar lo mismo en un bus. Ahora amigos míos, voy a darle unos cuantos datos para que conozcan un poco más de este Aeropuerto Internacional de Miami. El Aeropuerto Internacional de Miami es el principal aeropuerto que sirve al área metropolitana del sur de la Florida, en Estados Unidos. Está ubicado a solo 8 millas del centro de la ciudad de Miami. Es el principal aeropuerto del sur de la Florida para vuelos internacionales de larga distancia. Como un dato significativo, es uno de los 8 aeropuertos de Estados Unidos, donde puede operar el avión de fabricación francesa, el Super Jumbo Airbus A380, que es uno de los aviones más grandes del mundo. Este aeropuerto es la conexión principal entre América Latina y Estados Unidos, y se ha convertido en uno de los centros aéreos más grandes de Estados Unidos, ya que está ubicado muy cerca a muchas atracciones turísticas. Y gracias al gran crecimiento de la población y el crecimiento económico de Miami, este aeropuerto tiene una ubicación única para conectar América del Norte, América Latina y Europa. Es catalogado como uno de los aeropuertos más ocupados de Estados Unidos. El aeropuerto inició sus operaciones en 1928 por Pan American Airways. La principal aerolínea que cubre vuelos internacionales en este aeropuerto es American Airlines, con alrededor de 65 vuelos diarios, y le sigue a Bianca, que opera alrededor de 16 vuelos diarios. Si hablamos de los vuelos nacionales, la principal aerolínea es American Eagle, con 55 destinos, y le sigue Frontier Airlines, con 14 destinos. Además de los vuelos comerciales, el aeropuerto también opera vuelos de carga. Operado por transportistas como Platan Cargo, Atlas Air, Southern Air, DHL, FedEx, UPS y otros más. El aeropuerto cuenta con la estación de bomberos para protección contra incendios. El aeropuerto cuenta con varias salas y terminales. El nivel 1 tiene la sala de reclamo de equipajes, acceso al transporte terrestre. El nivel 2 tiene los mostradores de documentación, tiendas, restaurantes y acceso a las salas. Todas las instalaciones en el aeropuerto son de uso común, ya que son asignadas por el aeropuerto. Ninguna compañía aérea tiene la propiedad o arrendamiento, así que de esta manera se puede aprovechar más al máximo las instalaciones. El transporte en el aeropuerto es variado. El mover, alquiler de coches, terminal de autobús, el metro de Miami y la terminal 3-ray sirven para transportar los pasajeros desde y hasta el aeropuerto internacional de Miami. Además cuenta con 3 estacionamientos. Un estacionamiento de 2 niveles y 2 estacionamientos de 7 pisos. Por último les comento que el aeropuerto está actualmente en una renovación de 3 años, con un costo de alrededor de 651 millones de dólares y tienen planes de demoler y reemplazar a la terminal central para el 2025. ¡Gracias! 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 Amigos prepárense para ver algo ahora increíble Acuérdense que en mi canal a mí lo que más me gusta es mostrarlo Quiere decir que hay muchos canales que explican mucho pero no muestran A mí lo que me gusta es grabar y mostrarle los videos Y esto es lo que les voy a mostrar Muchas imágenes hermosas No se pierden estas imágenes Miren que bello 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 Allá a lo lejos se ve que está despegando una avionetica chiquita Hay otros aeropuertos aquí en Miami Pero este es el aeropuerto que hicimos Y miren que súper bonito se ve la carretera aquí Pasando los carros y también los aviones Aterrizando y despegando Es algo realmente espectacular Estoy muy emocionado por haberle podido enseñar estas imágenes Voy a seguir haciendo videos de este tipo Ahora se quema la imagen Con el teléfono cuando lo pongo Tengo una forma de acercarle un poco más la imagen Ahí van a ver los aviones un poco más cerca Se lo acerqué para que lo puedan ver más cerca Si ven allá a lo lejos van a ver por arriba de la terminal Como van pasando los trencitos Esos trencitos ya cuando se bajan del avión en la terminal Hay muchos vuelos que tienen que coger esos trencitos Para llevarlos de un lado al otro de la terminal ¡Suscríbete! 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 Para que les guste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! al canal si no se suscrito, activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise nada más que yo subo un video, acuérdese que no solamente voy a subir este video, tengo muchos videos en el canal, voy a subir muchos videos de vlogs, tienen muchas cosas nuevas en el canal este año, muchos viajes, tengo con los que cada uno da muchos viajes para hacerle muchos videos, pero bueno ya por lo menos saben que van a tener al menos un video semanal sobre este tema, videos que van a hacer así, decidido, no se olviden de ahora cuando terminen de ver el video, de ir rápidamente abajo a la descripción del video para que puedan comentar, dejen en sus comentarios que lugar quieren que yo les enseñe de aquí a la ciudad de Miami, cualquier lugar que ustedes quieran, si no son de aquí, verifiquen, entren a Google, entren en internet y vean que lugar de Miami ustedes quisieran que yo les enseñe, como les digo, no se que va a ser prácticamente siempre lo que es desde el caso, señales de las carreteras, pero también puedo sorprenderlos algunas veces y bajarme y grabarle otras cosas como van a ser nuestros videos, no solamente voy a hacer videos de este caso, voy a hacer muchos otros videos.